Más que nada por la atención de todos, o sea, todos se ven que les gustan los perros y que no se gustan los perros, pero sí, Mónaco antes ladraba más, se acercaba allí en el coche, en esos que ven en mi espina, y así debajo del ojito ya tolera más, y sí es más social de Mónaco, o de sí, de pues sí, es social. Bueno, personalmente los tratan muy bien, los tienen mucho cuidado, si hay una, para mí nunca me han hablado, pero sean, yo, alguna incidencia, hablan inmediatamente, y los dejarías porque sabes que están aquí tranquilos, ¿no? Sí, he comprado peines, he comprado este alimento también, este, latas, porque, bueno, yo lo he notado con mis perros que sí, compran en el supermercado, se enferman, entonces, este, siempre he comprado, está un poquito más caro, pero, pues, que está en sal, ¿no? Es que me recomienda algo tecnológico. Gracias.